La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre dejó inaugurada la comandancia en el Distrito Municipal La Otra Banda, del municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia. El acto fue encabezado por el director del IGC, el general Francisco Osoria de la Cruz. Con la apertura de esta nueva comandancia habrá una mayor eficiencia y presencia en puntos claves en la región este para lograr un tránsito más seguro y ordenado.